Aquí estamos con usted. Un placer despertar juntos y le damos la bienvenida a Gaby Lozoya. Gaby, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muy contenta porque ya es jueves, ya huele a fin de semana, ¿no? Oye, ¿y el pronóstico de lluvia? El pronóstico de lluvia sigue, pero sabes, el sábado ha disminuido bastante. Tenemos un 80, ahorita tenemos ya un 30% de probabilidad de lluvia. Bueno, entonces, ¿pinta bien? Sí, parece que sí, lo planificamos. Claro que sí, vámonos con todos los detalles. Allí en casita, acompáñenme también. Vamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en el centro de la ciudad, el valor es de 24 grados centígrados. Tenemos el viento en calma, la humedad al 97% y la presión atmosférica en 1,009 milívares. ¿Qué nos espera para esta jornada de jueves? Tenemos condiciones de cielo parcialmente soleadas a lo largo del día. Por supuesto, seguimos con muy bajo pronóstico de precipitación, casi nulo. La temperatura máxima llega hasta los 33 grados y por la noche descenderá el valor a 29 grados centígrados. En los siguientes cinco días, para que vaya planeando muy bien este fin de semana, que justamente inicia el día de mañana, viernes, condición de cielo mayormente despejada, parcialmente soleada, máxima de 32. El sábado, ya le explicaba yo, disminuye bastante la posibilidad de precipitación. Tenemos alrededor de un 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima llega a 31, domingo, lunes y martes sigue vigente el pronóstico de lluvia, ya con cielos mayormente nublados, lluvias que vienen acompañadas de actividad eléctrica y las máximas alcanzando valores de 31 hasta descender a los 29 grados, mientras que por la mañana continuaremos con temperaturas estables, oscilando entre 21 y 22 grados. Hasta aquí llegó mi reporte. Volveré más adelante con más detalles. Muy buenos días. ¡Gracias!